El amigo, ven amigo, ven amigo, los del clásico a la cancha Ahí le tenemos a Mitahí Con Ezequiel Comachi en los estribos En la montura, en el pulso, en las riendas Mitahí Uno de los participantes del clásico Y ahí también le tenemos, amigos, a Chicharra Con Toño Sosa en las monturas En el pulso, en las riendas de Toño Sosa ¡Chicharra! Otro de los competidores del clásico 350 metros Se paran de la gatera al disco Vamos a ver cómo se comportan los caballos Y quién es el ganador Ahí ya está Chicharra y Mitahí Los participantes del clásico rumbo a las gateras Rumbo a los partidores Y vamos a jugar un poquitito con el público Con los amigos, con los seguidores ¿Quién gana el clásico? Mitahí Mitahí ¿Quién es el clásico? Chicharra Mitahí Mitahí A ver, por acá, ¿quién es el clásico? Él puede saber porque yo... Ah, la cabrera El que llega al disco ¿Quién es el clásico? ¿Quién es el clásico? ¿Quién va a ganar? ¿Quién es el clásico? Vamos a esperar que pasa el disco ¿Quién es el clásico? ¿Quién es el clásico? ¿Quién es el clásico? Mitahí Mitahí ¿Quién es el clásico señor? Amigo, yo creo que es Mitahí ¿Quién es el clásico? Mitahí ¿Quién es el clásico? Y gana las yeguas ¿Quién es el clásico? Mitahí ¿Quién es el clásico? ¿Quién es el clásico? ¿Quién es el clásico? Mitahí A ver, vamos acá con los amigos, con los seguidores ¿Quién es el clásico? Gana Mitahí ¿Quién es el clásico? Mitahí ¿Quién es el clásico? El Cicharra ¿Quién es el clásico? Muy duro, pero gana Mitahí Gana Mitahí después del 800 Ahí están los amigos, opinando Los amigos también que se acercaron al Jockey Club Goya ¿Quién es el clásico? Mitahí Ahí está Mitahí Mitahí ¿Quién es el clásico? Señor Mitahí ¿Quién es el clásico? Mitahí ¿Quién es el clásico? Mitahí 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 ¿Quién es el clásico? Y me gustaría que gane Mitahí ¿Quién es el clásico? No, no entiendo Chicharra Ahí están los amigos del público que están cercanos al Jockey Club opinando Acerca de quién gana el clásico amigos A punto de entrar los caballos en la gatera Vamos a ver cómo se comporta Gana Chicharra Gana Chicharra la carrera Y no se habla más Gana Chicharra la carrera Gana Chicharra la carrera ¡Gana Chicharra la carrera! 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 Amigos, se acabaron las palabras, final del clásico, final del clásico, de puro distancia, 350 metros, ganador Mitaí, estos son los tres hermanos de Isabel Victoria, Mitaí amigos. Ahí están los amigos. Vamos al paseo, al paseo, Martino, Santa Diabla y Martina, paseo. Ahora le voy a caminar para ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está el ganador del clásico y va a ser la entrega del señor Fernández por parte de la organización. A ver, a ver, a los propietarios del caballo Mitaí, ganador del clásico. Ahí está, va a ser la entrega del correspondiente trofeo del señor Fernández por parte de la organización. Y ahí está, ese grito que se escuchó ahí durante los 350 metros con el amigo Ezequiel Comachi, alias Vizcachón en las monturas, en las riendas, en el pulso, en los estribos. ¡Ganador del clásico Mitaí, amigos! Estuvo los tres hermanos de Isabel Victoria. Bien, amigos, bien, amigos, bien, amigos, acaba de culminar el gran clásico, el clásico central, el clásico principal, distancia 350 metros, ganador Mitaí. ¡Mitaí! Acá está el responsable del estudo, los tres hermanos, Cristian Mera. Muy buenas tardes y felicitaciones. Buenas tardes. Bueno, merecido trofeo, ¿eh? Sí. ¡Luciendo el trofeo! Otro más. Para la destina. ¡Qué linda, qué linda! Contame, ¿primeras sensaciones? No, la verdad, muy contento porque uno principal, este triunfo siempre es para mi patrón y bueno, y después todo el esfuerzo de los muchachos que están conmigo, son nuevos por ahí. Y un poco también ayer estamos medio, por ahí medio emocionados porque se me había golpeado uno de los, uno de mis ayudantes y pasamos mal momentos y estuvimos en el hospital y todo eso nos tiró un poco para atrás pero agarramos y se nos dio el triunfo. ¡Qué lindo, qué lindo! Ese por ahí los sacudones que le pegan la vida, ¿no? Y eso es para él, eso es para él porque él hizo todo bien para que el caballo llegue. Él dormía al lado del caballo, él, mi hermano Beto, son los que me llegaron para ir para este clásico, para otro capaz que no es mucho, pero para nosotros es un esfuerzo enorme que solo lo que vivimos en el caballo le contamos. Por ahí no se gana fortuna pero lo que se vive con un caballo, creo que todos los cuidadores van a contar eso. Sí, exactamente, exactamente. Por eso te decía, por eso te decía. Para mi familia, para mi amigo que vino de Rosario, toda su familia que me acompañó de ayer, le agradecí a todo eso, a Tato, a Vicachón que siempre son mi equipo. Sí. Y bueno, y acá, feliz para ellos y para Darío, el propietario que al pie del cañón que hace todo también porque sin él también nosotros no tenemos para el caballo de él. Claro, claro. ¿Dónde estuviste, Cristian? No, yo estuve en los 100 metros pero se iba perdiendo. Sí. Me dijeron ahí, contaron ahí por ahí abajo que un cuerpo y medio. Un cuerpo y medio por ahí se iba perdiendo pero bueno, yo sé que la carrera iba a ser así porque nosotros teníamos el tiempo para ganarle a Chicharra del primer día que le cerramos la carrera. Ah, mira, qué lindo. Así que bueno. Este triunfo, ¿con quién se disfruta? ¿Con quién se comparte? Ah, con la familia, conmigo y agradecido al público, todo que me acompañó también hoy y así que para todos, para mi hijo, para mi hijo de Buenos Aires también, para ellos siempre son los triunfos. Ahí está, ¿algún agradecimiento en especial? No, nada, para mi viejo, que siempre que me acompañe. Qué lindo. Que le dé mi orgullo, sí. Exactamente. Para la hinchada de Vicachón. Para toda la gente de Paraguay, para los patrones, los papás de mis patrones que ellos hacen fuerza allá así que también. Todo para todos ellos. Ahora disfrutarlo. Sí, a disfrutarlo. Gracias, Cristian. Gracias, gracias. Nico, 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 Nico. Te decía, te decía, le decía a Cristian, un sacudón, ayer te pegaron un chuto, un chuto barro, el mismo caballo. Y hoy pudiste contar la historia y podés festejar con el caballo. Ajá, sí. Bueno, contame. Primeras sensaciones. ¿Para quién va dedicado más que nada? Sí, para Cristian, por la confianza de siempre. Sí. Y para los patrones. Sí. Ayer hasta ahora seguramente estaban... Sí, hasta ahora estábamos en el hospital. Mira, o sea que ni iban a saber que 24 horas después iban a estar festejando y iban a estar todos alegres, felices y contentos con el trofeo en la mano, ¿no? Sí. Ahí está. Un saludo grande para toda mi familia y para mis amigos. Gracias, Nico, y a disfrutarlo. Gracias. Ahí está la familia, los amigos, los seguidores del caballo. Mitahí, ganador del Clásico en instalaciones del Jockey Club Goya, de este domingo 31 de marzo, amigos. Ganador Mitahí, es tú y los tres hermanos de Isabel Victoria, de Goya Corrientes.